El gremio ferretero del municipio se encuentra en una encrucijada. A través del Decreto 055 del 26 de abril de 2020, el alcalde Samir Casadiego permite que las ferreterías despachen productos a las obras de construcción que cumplan con lo reglamentado para laburar. Sin embargo, advierte que esto debe hacerse a domicilio y a puerta cerrada, hecho que deja preocupados a los miembros de este sector. Que no dejen trabajar de eso, es lo único que queremos. Afirman que de ser posible su petición guardarán todos los protocolos de protección para disminuir los riesgos de contagio. Pues claro, trabajar con todas las normas de seguridad, todo lo que exige el... porque esta enfermedad es cuidarnos cada uno. Nosotros vamos a entregar a las obras y no vamos a tener contacto con ninguno, simplemente entregamos y allá nos reciben. Es lo que nosotros queremos. Esta petición la hacen dado que aseguran que ha sido bastante difícil seguir en pie, dado las circunstancias en las que se encuentra el país. Ha sido muy difícil. Algunas cosas se han entregado a domicilio personal, por lo menos nosotros tenemos una moto. Se entregan cosas que sean personales, pero nos ha quedado muy difícil porque hay obras que no han trabajado. Y mientras que no hayan trabajando, mientras que no es la orden, pues no tenemos cómo trabajar. Y el gremio y ferretería somos muchos. Hay mucha gente que depende de la ferretería, claro, también de otros negocios para la ferretería. Y estamos fregados, o sea, estamos esperando que la alcaldía nos dé un plus para intentar trabajar. Los miembros de este gremio esperan que la administración del municipio de Ocaña estudie la petición que hacen para que las ferreterías puedan trabajar.